¿Cómo fue escrito este libro y por qué? Durante los últimos 35 años, las empresas editoriales de los Estados Unidos han impreso más de un quinto de millón de obras diferentes. Muchos de estos libros eran atrozmente tediosos y muchos fueron fracasos financieros. ¿He dicho muchos? El presidente de una de las mayores editoriales del mundo me confesó que su compañía, después de 75 años de experiencia editorial, todavía pierde dinero con 7 de cada 8 libros que publica. ¿Por qué entonces he tenido la temeridad de escribir otro libro? Y después de escribirlo, ¿por qué se ha de molestar usted en leerlo? Preguntas justas, ambas, y trataré de contestarlas. Desde 1912 vengo dirigiendo cursos educativos para hombres y mujeres de negocios y profesionales en Nueva York. Al principio dirigí cursos sobre oratoria pública solamente. Cursos destinados a preparar a los adultos, mediante la experiencia, a pensar mientras están de pie y a expresar sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura, tanto en conversaciones de negocios como ante grupos más numerosos. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma eficaz, necesitaban aún más el aprendizaje en ese bello arte de tratar con la gente en los negocios y en sus contactos sociales. Comprendí también, gradualmente, que yo mismo necesitaba ese aprendizaje. Al recordar ahora esos años, me aterroriza advertir mis frecuentes faltas de tacto y de comprensión. ¿Cómo lamento no haber podido tener en mis manos un libro como este hace 20 años? ¿Qué don inapreciable habría sido? Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si se es una persona de negocios, sí, y también si se es un contador, un ama de casa, un arquitecto o un ingeniero. La investigación y el estudio realizados hace pocos años bajo los auspicios de la Fundación Carnegie revelaron un hecho muy importante y significativo, un hecho confirmado más tarde por los estudios adicionales efectuados en el Instituto Carnegie de Tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en las ramas tan técnicas como la ingeniería, alrededor del 15% del éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a la habilidad en la tecnología humana, la personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia y también en la rama de Nueva York del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas. Por mis clases han pasado probablemente más de 1.500 ingenieros. Fueron a ellas porque comprendieron finalmente, al cabo de años de observación y experiencia, que frecuentemente el personal mejor pagado en el ramo de la ingeniería no es el que conoce más ingeniería. Por ejemplo, se puede contar con los servicios simplemente técnicos de ingenieros, contadores, arquitectos o cualquier otro profesional por un salario fijo. Pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos más la habilidad de expresar sus ideas para asumir la dirección y para despertar entusiasmo entre los demás, esa persona tiene posibilidades de aumentar indefinidamente sus ingresos. En la plenitud de su actividad, John de Rockefeller dijo que la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar, como el azúcar o el café, y pagaré más por esa capacidad, agregó, que por cualquier otra. ¿No se debe suponer, pues, que todos los colegios del país deberían tener cursos para desarrollar la habilidad más preciada entre todas? Pero si hay un curso práctico, con sentido común, para adultos de esta especie, ha escapado a mi atención hasta el momento de escribir estas líneas. La Universidad de Chicago y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes realizaron un estudio para determinar qué quieren aprender en realidad los adultos. Ese estudio costó 25 mil dólares y duró dos años. La última parte de la indagación se realizó en Meriden, Connecticut. Era una típica población norteamericana. Se entrevistó a todos los adultos de Meriden y se les pidió que respondieran a 156 preguntas, tales como, ¿cuál es su ocupación o profesión? ¿Cuál es su educación? ¿Cómo pasa sus ratos desocupados? ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué pasatiempos? ¿Qué ambiciones? ¿Qué problemas? ¿Qué temas le interesaría estudiar? Y otras más por el estilo. Esa investigación reveló que la salud es lo que más interesa a los adultos y que, en segundo lugar, les interesa a la gente, cómo comprender y llevarse bien con el prójimo, cómo hacer que los demás gusten de uno y cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno. La comisión que realizaba esta indagación resolvió organizar un curso para adultos en Meriden. Buscó diligentemente un texto práctico sobre el tema, pero no encontró ninguno. Finalmente, los miembros de la comisión buscaron a una de las personas más autorizadas del mundo en el terreno de la educación para adultos y le preguntaron si conocía algún libro que atendiera las necesidades de ese grupo de adultos de Meriden. No, respondió. Yo sé lo que necesitan esos adultos, pero el libro que les hace falta no ha sido escrito todavía. Yo sabía por experiencia propia que esa afirmación era exacta, porque durante años había buscado inútilmente un manual práctico y aplicable sobre las relaciones humanas. Como no existía ese libro, traté de escribir uno para utilizarlo en mis cursos. Y aquí está. Espero que a usted le agrade. Como preparación para este libro, leí todo lo que pude encontrar sobre el tema. Todo. Desde artículos en diarios y revistas, los archivos de los juicios de divorcio, las obras de viejos filósofos y psicólogos modernos. Además, contraté a un investigador especializado para que se pasara un año y medio en diversas bibliotecas leyendo todo lo que yo había pasado por alto. Estudiando eruditos volúmenes de psicología, ojeando centenares de artículos periodísticos, revisando incontables biografías para tratar de establecer cómo los grandes hombres de todas las edades habían tratado con la gente. Leímos las biografías de todos los grandes personajes habidos en el mundo. Leímos la vida de todos los grandes, desde Julio César hasta Tomás Edison. Recuerdo que leímos más de 100 biografías de Teodoro Roosevelt solamente. Estábamos decididos a no economizar tiempo ni gastos para descubrir todas las ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de ganar amigos e influir sobre la gente. Yo entrevisté personalmente a veintenas de personas que han triunfado en la vida. Algunos de ellos famosos en el mundo, inventores como Marconi y Edison, líderes políticos como Franklin B. Roosevelt y James Farley, hombres de empresa como Owen B. Young, estrellas de cine como Clark Gable y Mary Pickford, y exploradores como Martin Johnson, y traté de descubrir la técnica empleada por ellos en las relaciones humanas. Con todo este material preparé una breve charla. La titulé ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la gente? ¿He dicho breve? Lo era en un principio, pero ha ido en aumento hasta convertirse en una conferencia que consume una hora y treinta minutos. Durante muchos años, di esta conferencia ante los adultos reunidos en cada clase de los cursos del Instituto Carnegie en Nueva York. Siempre he hecho lo mismo. He pronunciado la conferencia y recomendado a los alumnos que hicieran la prueba de estos consejos en sus contactos comerciales y sociales, para volver luego a la clase a hablar de sus experiencias y de los resultados conseguidos. ¡Qué tarea interesante! Estos hombres y estas mujeres, ansiosos por mejorar, se veían fascinados por la idea de trabajar en una nueva especie de laboratorio, el primero y el único laboratorio de relaciones humanas para adultos que ha existido jamás. Este libro no fue escrito como se escribe en todos los libros. Creció tal como crece un niño. Creció y se desarrolló en ese laboratorio gracias a las experiencias de miles de adultos. Hace años comenzamos con una serie de reglas impresas en una tarjeta no mayor que una tarjeta postal. A la temporada siguiente imprimimos una tarjeta más grande, después un folleto, después una serie de folletos, cada uno en crecimiento a su vez en tamaño y en alcance. Al cabo de 15 años de experimentos e investigaciones tuvimos este libro. Las reglas que hemos fijado en él no son simples teorías o conjeturas, rinden resultados mágicos. Por increíble que parezca, he visto cómo la aplicación de estos principios revolucionaba literalmente la vida de muchas personas. Un ejemplo. Un hombre con 314 empleados se inscribió en uno de estos cursos. Durante muchos años había mandado y criticado y censurado a sus empleados, sin trabas ni discreción. La bondad, las palabras de aprecio y de aliento eran ajenas a sus labios. Después de estudiar los principios en que se basa este libro, tal patrón alteró profundamente su filosofía de la vida. Su organización se ve inspirada ahora por una nueva lealtad, un nuevo entusiasmo, un nuevo espíritu de trabajo común. 314 enemigos se han convertido en 314 amigos. Ya lo dijo él, orgullosamente, en un discurso que pronunció ante la clase. Antes, cuando caminaba por mi establecimiento, nadie me saludaba. Mis empleados miraban para otro lado al ver que me acercaba. Pero ahora todos son amigos míos y hasta el portero me llama por el nombre de Pila. Este patrón tiene ahora mayores beneficios materiales, mayor descanso y, lo que es infinitamente más importante, encuentra mucha mayor felicidad en sus negocios y en su hogar. Innumerables vendedores han visto aumentar considerablemente sus ventas mediante el uso de estos principios. Muchos han conseguido clientes nuevos, clientes que habían buscado en vano con anterioridad. Hay directores de empresas que vieron aumentar su autoridad y su sueldo. Uno de ellos nos informó que había conseguido un importante aumento de sueldo debido sobre todo a la aplicación de estas verdades. Otro alto empleado de la Philadelphia Gas Works Company iba a ser rebajado de categoría por su beligerancia, por su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados. El aprendizaje que realizó no solamente lo salvó del descenso a los 65 años de edad, sino que le produjo un ascenso con mayor sueldo. En muchas ocasiones, en los banquetes servidos al terminar cada curso, me han dicho los cónyuges que sus hogares son mucho más felices desde que sus maridos o mujeres iniciaron este entrenamiento. Con frecuencia se asombran los participantes por los resultados que consiguen. Parecen cosa de magia. En algunos casos, llenos de entusiasmo, me han hablado a casa un domingo porque no podían esperar dos días para informarme de sus realizaciones en la clase regular del curso. Un hombre quedó tan impresionado por una charla sobre estos principios que se quedó comentándolos con otros miembros de su clase hasta altas horas de la noche. A las tres de la mañana, los otros se fueron a sus casas, pero él estaba tan conmovido por la comprensión de sus errores, tan inspirado por la visión de un mundo nuevo y más rico que se abría ante él que no pudo dormir. No durmió esa noche, ni al día siguiente, ni la otra noche. ¿Quién era? ¿Un individuo ingenuo, sin educación, dispuesto a estallar de entusiasmo ante cada nueva teoría que se le presentara? No, lejos de ello, era un comerciante refinado, un hombre culto, moderno, que circula por los mejores ambientes de la ciudad, que habla corrientemente tres idiomas y tiene diplomas de dos universidades europeas. Mientras escribo este capítulo, me llega una carta de un alemán de la vieja escuela, un aristócrata cuyos antepasados sirvieron durante generaciones como oficiales del ejército a las órdenes de los Hohenzollern. Su carta, escrita desde un trasatlántico, me habla casi con fervor religioso de la aplicación de estos principios en su caso. Otro hombre, nacido en Nueva York, graduado en Harvard, acaudalado, dueño de una gran fábrica de alfombras, me declaraba que ha aprendido más en 14 semanas gracias a este sistema de enseñanza del arte de influir sobre la gente que lo que pudo aprender sobre el mismo tema en sus cuatro años de universidad. ¿Absurdo? ¿Irisorio? ¿Fantástico? Es claro que el lector está autorizado para rechazar esa afirmación con el adjetivo que desee. Yo solo repito, sin comentarios, una declaración hecha por un graduado de Harvard, conservador y eminentemente próspero. En un discurso público pronunciado ante aproximadamente 600 hombres en el Yale Club de Nueva York el 23 de febrero de 1933. En comparación con lo que deberíamos ser, decía el famoso profesor William James de la Universidad de Harvard, solo estamos despiertos a medias. Solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así muy dentro de sus límites. Posee cualidades de diversas especies que habitualmente no usa. Esas cualidades que habitualmente no se usan. El único propósito de este libro es ayudar al lector a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no emplea. La educación, decía el doctor John G. Gibbon, expresidente de la Universidad de Princeton, es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. Si para cuando el lector haya terminado de leer los tres primeros capítulos de este libro, no se encuentra algo mejor equipado para afrontar las situaciones que plantea la vida, consideraré que este libro es un fracaso completo por cuanto ataña al lector. Porque el gran objetivo de la educación, dijo Herbert Spencer, no es el conocimiento, sino la acción. Y este es un libro de acción. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas por Ted Carnegie. Primera parte, capítulo 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de ahí por efecto del gas lacrimógeno. Luego, montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Murruni, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos en la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley, Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo, quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Zin Zin, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de las bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada, se considera en cambio un benefactor público, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Doug Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Doug Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis Luce, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, dos pistolas Crowley, Doug Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quien usted, lector o yo, entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, hace treinta años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo convencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona y ere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimientos. Hans Seile, otro gran psicólogo, dijo tanto como anhelamos la aprobación tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnson de Enid, Oklahoma es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas sin resentimientos ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos por ejemplo la famosa disputa entre Teodoro Roosevelt y el presidente Taff. Una disputa que dividió al partido republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la guerra mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Teodoro Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taff a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló, censuró a Taff por su política conservadora, trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia, formó el partido del alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taff y el partido republicano vencieron solamente en dos estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Teodoro Roosevelt culpó a Taff, pero, ¿se consideró culpable el presidente Taff? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taff? No lo sé. Francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas que Teodoro Roosevelt no lograron persuadir a Taff de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taff tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo del tipo Dom Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de los veinte. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Paul, secretario del interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elk Hill y Tipum Dom, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Paul no efectuó una licitación, no señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Doheny. Y a su vez, Doheny hizo al secretario Paul un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de 100 mil dólares. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Paul ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Tipum Dom. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada, la nación entera se sintió asqueada, el partido republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Paul purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Paul fue condenado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? ¡Jamás! Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Paul oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó, ¿Qué? ¿Harding traicionado por Paul? ¡No!